Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidas a otro video de Oriflame. Aquí tenemos a un invitado muy especial, que es mi güero, que es mi tercer gatito. Y espero, último... ¡Esperdad, bebé! Por aquí, él quiso aparecer en los videos. ¡Ey! ¡Espera! Ya sé que les debo como mil, ocho mil videos, pero, como siempre, tengo una excusa. Y es que ya terminé la especialidad y, pues, ahora ando en modo trabajadora. Entonces, ya empecé a trabajar. Entonces, hay veces que estoy de doce horas y así, que es usualmente siempre. Y a veces también trabajo los fines de semana. Entonces, va siendo un poquito más complicado. Tengo ahorita dos cajitas de Oriflame y decidí grabarlo así rápido con la compu. Tal vez no va a ser como la mejor calidad de video, pero, pues, espero que les guste con mucho cariño. Para ustedes, vamos a empezar. Es la cajita del último catálogo. Les juro que ni sé qué catálogo es. Yo nomás lo vi, hice el pedido y, pues, de ahí en el título les voy a poner cuál es. Porque, la verdad, ahorita no me acuerdo. Pero, vamos abriendo. Ok. Y aquí vienen algunas cositas que pedí. Se las voy enseñando. Todo por aquí es uno de los premios que te da Oriflame por meter gente. Porque tengas a alguien que haga 100 puntos. Y este es como un smartwatch. Que por aquí está. La verdad es que me viene súper bien. Porque tenía otro, pero la verdad es que lo perdí. No sé dónde está. Y este ahorita me va a caer súper bien. Voy a ver cómo se usa. Ya lo estoy armando. Le tienes que meter esta cosita así. Y se va ajustando por aquí. Y trae su cargador que viene así como con una tapita y el cablecito USB. Como, pues, para que lo cargues. Y todo eso, la verdad, es que parece un iWatch. ¿No? Estos chinuitos. Ay, está bien duro. Dejen ver si puedo hacerlo. Si no, pediría yo. Por acá te trae el instructivo. Que son bastantes cosas, ¿sí? Hace muchas cosas, por lo que veo. Dice que, pues, es teclado Bluetooth. Que sirve para entrenamiento físico. Detección del sueño. Música Bluetooth. Grabación. Y puedes tener aplicaciones. Facebook, Twitter, Whatsapp. Checa el ritmo cardíaco. La presión. El movimiento. El sueño. Pues, varias cosas. También las llamadas. Súper bien. El siguiente que viene en la cajita es este set de Love Nature de coco y cacao. Que viene en esta cajita súper bonita. Se supone que tiene manteca de cacao y aceite de coco. Y son cinco productos. Aquí lo dice. Y este, si no me equivoco, me salió como 99 pesos. Una cosa así. Porque ya había hecho pedido del mes pasado. Hubo un mes que sí no hice pedido porque me mudé a mi nuevo depa. Y mi vida fue un desastre como por dos meses. Y mi vida fue un desastre como por dos meses.